qué tal amigos y amigas por acá les tengo este terminal de teléfono y cuál será y porque viene envuelto en este papel bueno el papel deduzco que es todo lo que tiene que ver con la actualidad que se está sustituyendo todo lo que tiene que ver con plásticos por papel así están viniendo los productos actualmente se está tratando de eliminar el plástico lo más que se pueda pues bueno aquí tenemos este dispositivo el xiaomi redmi 10c de este año 2022 salido este mismo año es un modelo nuevo pero claro es la gama más baja de xiaomi este 10c redmi 10c tiene 4 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de almacenamiento también tiene ranura para extender la memoria hasta un terabyte pero bueno vamos a ver qué tiene la caja que hay dentro de esta cajita de este xiaomi a ver vamos un momentico a romper aquí los precintos de seguridad que traen todos los teléfonos pero vamos a quitarlos de esta forma listo una vez quitados los precintos vamos a sacar el terminal por aquí lo tenemos vamos a sacarlo aquí viene viene con este papelito este 10c lo que le interesa por lo menos el procesador es un snapdragon 680 tiene la cámara principal de 50 megapierces de resolución en una pantalla de 6,7 pulgadas doc drop display y batería de 5000 amperios o sea una batería de bastante autonomía bueno actualmente casi todos los teléfonos traen estas baterías de muy buena autonomía entonces por acá lo sacamos este es el de color azul viene en tres colores en negro en azul y en bueno negro en realidad no una especie de gris oscuro un gris oscuro que tirando a negro este modelo azul y el modelo verde son los tres colores verde azul y negro bueno como les dije este tiene una cámara principal de 50 megapierces y en vídeo lo que nos interesa a nosotros el vídeo de este teléfono es de 1080 a 30 fotogramas por segundo no tiene desafortunadamente 4k bueno es el teléfono más económico de xiaomi y xiaomi de paso es una marca económica y esta es la gama más baja de este teléfono pero bueno es de este año 2022 en un próximo vídeo pues les voy a hacer este un review de este teléfono pero vamos a ver que tiene más la caja a ver qué otras cosas trae la caja aquí de adentro bueno trae la llavecita que todos los teléfonos la tienen en la llave esta con la que los abrimos y por aquí hay los manuales los clásicos manuales el manual de la garantía manuales también de funcionamiento en diferentes idiomas aquí los tenemos todos estos manuales que siempre nos vienen trae tres manuales y otra cosa que trae indudablemente pues bueno el cargador aquí tenemos él trae la pieza de ésta y un cable el cable para cargarlo es tipo c y esto es muy importante que sea tipo c recordemos que en europa se aprobó hace un mes aproximadamente menos de un mes fue hace poco una normativa donde todos los dispositivos todos los dispositivos móviles sin excepción van a tener a partir del 2023 este terminal este el tipo c el tipo c lo van a tener todos los dispositivos y por qué lo van a tener este se aplicó una normativa para que todos vengan con tipo c porque uno los problemas ecológicos que hay en el mundo dos por cuestiones económicas también de ahorro que está también indudablemente ligado a la economía de las personas pero también a la ecología en el sentido de que tantos terminales que si micro usb tipo c bueno todo esto hace de que se pierdan millones en el año la gente compra un dispositivo y ya lo que lo anterior lo que tenía el dispositivo anterior resulta que no le sirve entonces como estos son los más modernos los tipos c pues de ahora en adelante van a venir desde el 2023 para europa no entiéndase para europa para la unión europea todos los dispositivos porque no es toda europa es la unión europea recordemos que hay países de europa que no están dentro de la unión europea entonces por lo menos en el caso de españa que si lo está pues bueno vamos a tener estos dispositivos a partir del 2023 todos estos cargadores cargadores todos los cargadores van a venir con puerto tipo c indudablemente los dispositivos también el tipo c pues bueno ustedes lo ven es muy diferente al micro sb que estamos acostumbrados bueno viene como el clásico teléfono los botones por acá los tenemos de de volumen de encendido tiene aquí atrás viene lo de la huella dactilar tiene también lo de las cámaras tiene tres cámaras ahí las tenemos y como les dije la principal es de 50 megapíxeles la frontal tengo entendido que es de 5 megapíxeles y pero un teléfono bastante bueno la con la trasera de 50 megapíxeles vamos muy bien y el vídeo full hd a 30 fotogramas por segundo pues bueno es un vídeo que de repente este este debería haber sido por lo menos de 50 fotogramas por segundo pero les repito por calidad precio pues bueno indudablemente hay funciones menores 4k no tiene pero bueno para el mundo de youtube para todos los creadores de contenido el full hd sigue excelente y va a durar muchísimos años más bueno que más que en youtube todavía queda excelente el 720 el hd normal de toda la vida bueno que más tienen tiene los altavoces el volumen y tiene entrada para micrófono para micrófono no mentira para auriculares la entrada que tiene es para auriculares y bueno es muy cómodo pesa 190 gramos este va bastante bien 190 gramos bien no trae más nada la caja no trae un estuche ni auriculares tampoco pero les repito es la gama baja obviamente pues se renuncia a muchas cosas entonces los auriculares pues si no tienes en casa tienes que comprarte unos auriculares para poder escuchar si utiliza los auriculares de todas maneras después vamos a hacer una review tomando fotos grabando videos a ver que tal van las fotos de día yo la review siempre de los teléfonos las hago de día porque ya sabemos que de noche todos los teléfonos así sean de gama alta gama media gama baja todos de noche tienen problemas de luz y los tienen indudablemente porque el sensor es muy pequeño un sensor de menos de una pulgada entonces eso es a caernos a mentiras que bueno que el procesador tal hizo una unas fotos bellísimas espectaculares igualita que las cámaras profesionales de formato full hd o apsc que es falso llévelas al ordenador sáquelas del teléfono cuando lo que dicen todas estas cosas sáquenlas del teléfono y las llevan a al ordenador y las trabajan en photoshop o en cualquier programa a ver cómo vamos de pixelado una cosa es verlas aquí en pantalla pequeña y otra cosa muy distinta por lo tanto la review se la voy a hacer en exteriores se la voy a hacer en a plena luz del día donde de verdad pues las fotos quedan bonitas y quedan los videos bonitos pero es la realidad no me va a meter en la noche porque ningún dispositivo toma por lo menos lo que han pasado por mis manos lo que de conocidos míos todo eso es siempre el teléfono de menos de una pulgada y lo podemos ver también unas lentes pequeñas por más que tengan apertura de 1.8 este teléfono tiene una apertura de 1.8 pero no deja de ser una lente pequeña no deja de ser un sensor pequeño y la verdad es que pues las pruebas las vamos a hacer de día bueno amigos eso ha sido todo por hoy se me olvidó tener la campanita aquí al lado pero bueno cosas que pasan no olviden como es costumbre darle me gusta y ya casi me atoro darle me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos hasta la próxima